Por ti, todo lo que escribo lo escribo por ti Somos diferentes, la vida es así Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Nicolás Mayorga, critica a Isaac, díselo A ti te gusta la bachata, a mi me gusta el rock, a mi me gusta bajo cero A ti te gusta el sol, a mi me gusta caminar Tú solo quieres que sea viernes para salir a bailar Y no te importa en fútbol quién ando Y no me importan las revistas, quién se ve mejor Pero me gusta verte hablar Yo solo quiero estar contigo aunque no vayas a cambiar Por ti, todo lo que escribo lo escribo por ti Somos diferentes, la vida es así Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Todo lo que canto lo canto por ti Ya nada más difícil si te tengo aquí Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Mira mi niña, no ser iguales nos define Y yo veré tu serie si me acompañas al cine Y ponte guapa, luego vamos a cenar Donde tú elijas me da igual, hoy eres tú la que decide Hey, date cuenta lo que me importa Es que estemos juntos y nada más Porque eres la primera y contigo hasta el final Somos diferentes pero tan iguales a la vez Tú eres más de bailar y yo de cantar ya ve Tú eres más de la tele y yo de internet Pues si tengo el mundo del revés No me importa donde, como y cuando Siempre te haré sonreír Siempre lo haré Por ti, todo lo que escribo lo escribo por ti Somos diferentes, la vida es así Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Todo lo que canto lo canto por ti Ya nada más difícil si te tengo aquí Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Díselo Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Sin darme cuenta y sin que yo quisiera Jugaste bien hoy eres la primera Y en el invierno eres mi primavera Si ya no aguanto y quiero ser sincero Y cantar lo mucho que yo te quiero Sin darle vueltas yo por ti me muero Por ti, todo lo que escribo lo escribo por ti Somos diferentes, la vida es así Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Todo lo que canto lo canto por ti Ya nada más difícil si te tengo aquí Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti